BORDERLANDS 3 Recuerda además que en Borderlands tampoco es que se vayan a quedar con un personaje, el juego nos da la opción de poder crear a más sin tener que borrar a nuestro principal, incluso podremos pasarnos algún equipamiento, algunas armas entre nuestros diversos personajes, pero pues bueno así se darán una idea para con cuál sea el que les gustaría iniciar. Pero en este punto... Los personajes en Borderlands son sus habilidades únicas y es en lo que me quiero centrar, como sea igual les dejaré en la descripción donde pueden ir a checar todas las habilidades que va a haber en cada personaje por si quieren verlo de manera de detalle, pero creo que con que veamos las habilidades principales nos va a servir bastante. Ahora con Amara tenemos, bueno ya saben, tenemos 3 subclases siempre para cada personaje y en este caso en la primera subclase tenemos el lanzamiento en fase como su habilidad. Que dice que Amara lanza un proyectil astral de sí misma que implinge daño a todo lo que se encuentra en su camino. Como segunda tenemos el agarre en fase que Amara invoca un puño gigante que emerge del suelo e inmoviliza a sus enemigos. En el caso de los enemigos que sean inmunes, que imagino esto aplicará con jefes o subjefes, bueno esto se va a bonificar en vez de dejarlos inmóviles pues les va a hacer un poquito más de daño. Y finalmente tenemos el golpetazo en fase que básicamente lo que hace es dar un golpe fuerte contra el suelo y hacer daño a todos los enemigos cercanos lanzándolos por los aires. Como vemos en este caso Amara es, a diferencia de las otras sirenas en Borderlands, es un personaje que en todas sus habilidades son pues en corto alcance. Que prácticamente es un personaje cuerpo a cuerpo, pues luego luego se ve bastante robusta la personaje. Y entonces en este caso sí se diferencia un poquito a las anteriores sirenas que las teníamos un poquito, eran un poquito más tácticas o un poquito más estratégicas. No eran tanto en cuanto a base de daño, pero en esta vez en el caso de Amara podemos ver que le pasaron a ser al personaje fuerte, al personaje musculoso. Se lo pasaron en esta ocasión a la sirena del título y pues bueno, estas son sus habilidades únicas de Amara. Enseguida tenemos a Flak, que es el robot errante del grupo. Este personaje es un poquito más a largo alcance, podríamos compararlo quizá con Mordecai o con Zero de sus anteriores juegos. Entendiendo que pues es un personaje un poquito más a sigilo. Algo bastante interesante de este personaje, algo que a mí me llamó bastante la atención, es que cuenta con tres mascotas. Según la subclase, recuerden que cada personaje tiene tres subclases. Y según la subclase en la que estemos equipados en ese momento, pues va a salir alguna de ellas. Muy independiente de las habilidades que aparte tiene Flak. La primera habilidad es Evanescencia, que básicamente lo que hace es volver invisible a Flak. Y además mientras estás camuflado, puedes disparar tres tiros y no se te va a quitar la invisibilidad. Además de que estos tres tiros tienen impacto crítico asegurado. En esta subclase además tenemos a la mascota Jabber. Que Jabber, su característica de esta mascota... Ojo, no podemos andar trayendo las tres, solamente a una de acuerdo en la subclase en la que estemos. Jabber lo que va a hacer es que trae una pistola equipada. Es decir, es un otro aliado de manera completamente independiente. Y además mientras está activo, la velocidad de movimiento de Flak va a aumentar. Su segunda habilidad lo que hace es lanzar dos Rags. Que se tiran en picada contra los enemigos. Si recuerdan, los Rags son estos como murciélagos gigantes que hay en Borderlands. O los enemigos comunes que son como unos murciélagos. Quizá podremos compararlo un poquito con la habilidad que tenía Mordekai en el primer juego. Que aventaba a su cuervo. Pues bueno, este va a ser algo parecido. Solamente que van a ser dos Rags. Y la mascota de esta subclase es Centuriona. Y lo que hace esta mascota, a diferencia de la otra. Esta no ataca ni hace nada. Simplemente lo que va a hacer es que va a regenerar la salud de Flak de manera constante. Pero no va a hacer daño. Tiene ahí un ataque, un comando para que pueda hacer un poco de daño. Pero digo, su función principal es que cure a Flak. Y finalmente tenemos la tercera habilidad de Flak. Que lo que va a hacer es que va a hacer una pequeña brecha. Que bueno, va a poder teletransportarte tanto a ti como a la mascota. Y hacer daño radioactivo a los enemigos cercanos. La mascota que tiene esta subclase es usarla. Y lo que va a hacer es que llama a un leal Skag que aumenta su daño. El Skag ya saben, también es otro pequeño enemigo común dentro del juego. Y lo que podemos notar en este personaje básicamente es que es un domador de las bestias que hay en Pandora. En el mundo de Borderlands. Entonces creo que es bastante interesante este personaje. La primera vez que lo vi realmente no tenía noción de que tuviera habilidades de este estilo. De que fuera controlador de bestias. Pero creo que va a ser una adición bastante interesante al equipo. No es una clase muy común o que se haya visto en los anteriores títulos. Entonces está bastante, bastante interesante este robot. Nuestro tercer personaje es Mose. Que es un antiguo soldado de una compañía. De una de las compañías que estaban en busca de las cámaras. Que es Vladov. Lo interesante de este personaje también. Es que va a estar acompañada de un tanque bípedo. Que se llama Iron Bear. El oso de hierro o algo así. Y pues creo que es lo que va a ser bastante característico a este personaje. Sus habilidades, obviamente sus habilidades únicas están también enfocadas a este mismo. Obviamente no es que el tanque o bueno este pequeño robot que siempre está acompañando a este personaje. Va a estar en todo momento si no estaría súper OP. Sino más bien el tanque este pequeño robot que la acompaña. Va a salir cuando activemos nuestra habilidad única. El personaje por sí solo pues bueno siempre nos vamos a mover con él. El primero que tenemos es el cañón de riel. Y lo que nos vamos a dar cuenta por cierto con este personaje. Es que realmente sus tres habilidades únicas van a estar enfocadas a modificar el disparo que hace el Iron Bear. Como les decía la primera habilidad es el cañón de riel. Y el cañón de riel dispara proyectiles electrificados de alta velocidad. Que infligen pues bueno obviamente un daño eléctrico. Digamos que es un disparo común pero pues con daño eléctrico. Seguramente como segunda habilidad tenemos la minigun. Que pues bueno para no echarles tanto rollo. Básicamente es un Gatling. Que bueno como sabrán los Gatling son estas pequeñas armas que van a disparar de muchísimas balas. Pero obviamente lo único malo es que va a tener este sobrecalentamiento. Se va a recalentar entonces vamos a tener que esperarnos un poquito antes de seguir disparando. Y finalmente la tercer subclase de este personaje. Pues es modificar nuevamente el disparo del Iron Bear. Y en este caso lo va a modificar a ser un pequeño lanzal... Pues a que sea... a que lance pequeñas granadas. A convertirla en un lanzagranadas semiautomático. Lanzagranadas que están... Es importante mencionarlo que son independientes a las granadas que trae Mous. ¿Sale? Entonces lo que podemos ver que este personaje pues realmente es muy simple. Cuando está fuera de... Si no hay la gran complicación. Pero lo importante o donde está el cambio de juego. Y donde creo que se va a ver bastante bastante OP este personaje. Es cuando invoquemos al Iron Bear. Y pues bueno dependiendo la subclase. Es que va a tener tres distintos tipos de disparo. Y finalmente tenemos a Zane. Que es un agente. Una clase de tipo agente. Que es un descendiente de los Flint. Una familia bastante infame. En los reinos de Pandora. Es un asesino corporativo. Diríamos que es el asesino del grupo. También tiene un poquito de parecido a Zero. Sobre todo en esta situación de los clones. Pero en este caso sus clones son un poquito más interesantes. Que lo que eran... Bueno. Como que eran los de Zero en Borderlands 2. Tenemos tres subclases también con este personaje. La primera es el Digiclone. Lo que hace esta primera habilidad. Es aparecer pues bueno una copia de Zane. Que va no solo a distraer. Sino también a dispararle a sus enemigos. Otra cosa interesante. Es que con el botón de acción. Vamos a poder... Es decir una vez que hicimos la copia. Si presionamos el botón de acción. Aparte de que va a estar haciendo daño. Vamos a poder cambiar de lugares. Es decir cambiar de posición. Va a ser Zane con su clon. Entonces es un personaje bastante bastante táctico. Ya viéndolo desde aquí. La segunda es el Vigía. Que lo que va a hacer es invocar un pequeño dron. Que obviamente tiene un disparo completamente automatizado. Va obviamente a atacar a los enemigos. Y con el botón de acción. Si pulsamos el botón de acción. Depende de la consola donde lo estén jugando. Es que va a atacar únicamente a aquellos personajes. Que le estén haciendo daño directo a Zane. Si es que pues bueno. Están haciendo daño en ese momento. Es decir te va a dar un apoyo certero. Porque muchas veces luego eso. Como que no tiene mucho sentido. A veces no te ayudan. Se van a golpear con otros. Pero con este botón de acción. Pues lo que va a hacer es que vas a entrar el tiro. Con aquellos personajes que estén haciendo daño a ti. Y finalmente. Tenemos la barrera. En este caso pues bueno. Creo que es bastante bastante obvio lo que hace. Lo que va a hacer es desplegar una pequeña barrera. En la que además. Todas las personas que estén detrás de tu barrera. Tú si vas a poder atacar a través de la barrera. Esto es algo importante. Muchas veces en estos títulos. A veces ponemos una barrera. Y la barrera es pues para todos lados. Tanto para ti como para los enemigos. Pero en este caso. Tú si vas a poder atacar a través de la barrera. Y además. Todas las balas que pasen a través de la barrera. Van a aumentar su daño. Ya sean tuyas. O también de tus aliados. También al presionar el botón de acción. Podemos además. Mover la barrera del lugar. Pero pues bueno. Obviamente hacer esto. Va a limitar el tamaño. Y las bonificaciones que tengan. La barrera. Pues va a disminuir un poco. Pero como podemos ver. Pues en el caso de Zane. Es un personaje. Bastante bastante táctico. Es un poquito más tranquilo. Yo creo que es un personaje. Bastante digamos. Que es el personaje de soporte. En todo caso. Porque es el que es un poquito más reservado. Con sus habilidades. Pero pues bueno. Aquí es como revisamos finalmente. A los cuatro personajes de Bordenas. Creo que esto les va a ayudar mucho. Y ya van a tener una mejor idea. Porque muchas veces la apariencia engaña. O bueno. Es lo que me sucedió. Y a mí realmente tenía una idea errónea. De más o menos. Cómo iban a desenvolverse estos personajes. O las habilidades únicas que iban a tener. Como sea. En la descripción les voy a dejar el enlace. Donde pueden ir a checar. Toda 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 la rama de habilidades. De cada uno de los personajes. Por si es que quieren ir a checarlas. Como les digo. Realmente no tiene mucho caso. Porque muchas de esas habilidades son. Pues aumentar el daño. Que te aumente la salud. Muchas veces. Dentro de la rama de habilidades. A veces si se llegan a aparecer mucho. Los personajes. Donde si varía mucho. Eso obviamente. Es en sus ultimates. En sus supers. Como quieran llamarlos. Pero pues bueno. Espero que este video. Les haya servido bastante. Para elegir a su personaje principal. Con el que van a empezar esta aventura. Próximadamente en Borderlands 3. Ahora que se estrene. Sin más. Compartan. Dejen su like. Dejen en los comentarios. Alguna duda que lleguen a tener. Sin más. Nos estamos viendo en el canal. Adiós. Adiós. Adiós.